Elefante, seis minutos. Le topaste el tiempo, ¿cómo? No, lo dice Hilton Animal Geographic. Pero vos sabés lo que le cuesta a la elefante ponerla una vez por año, subirse a la elefanta, es normal que dure, que tal, seis minutos. No, ahora quedate acá quietita. Ahora no te muevas. No. Que no se salga porque cagamos. Pero bueno, qué lindo tema. Bueno, y las ballenas también, dicen que es terrible la cantidad. De esperma. Y bueno, con la esperma de ballena se hacían los perfumes. Bueno, nunca entendí cómo hacen para agarrar ese esperma de ballena. Y le hacían leer revistas de ballenas menudas. ¿Entendés? No, cuando las matan. Por eso está prohibido. Cuando las matan, le sacan de los testículos el esperma. Y una gota de esperma hacía que el perfume... ¿Viste que ahora el perfume no tiene intensidad? No. Vas al free shop, te lo ponés y al avión no tenés más. Sí, no tenés más. Antes duraba todo el día. Porque había o huil de visón o huil de ballena. Ah. El huil de visón es una glándula que tiene el visón en la nunca y les partían la cabeza. Ay. Sabés. Sí. Sí, me he dedicado a estudiar toda mi vida. Le sacaban a los visones, pobrecito. Entonces, como antes usaban los tapados de visón, se les sacaba el huil para los perfumes. Claro, se aprovechaba todo. Ahora está, gracias a Dios, está prohibidísimo. Y no hay que permitir que nadie use pieles. Y a la ballena, cuando las matan los japoneses, los chinos, que le predan la ballena, no sé si quedan muchas ballenas en el mundo. Y estos hijos de puta las matan y nadie lo prohíbe. Entonces, igual que la guerra. La Nación de Sonidas no se mete, a nadie le importa, porque ellos sacan la grasa de ballena, los huesos de la ballena. Comen ballenas. Comen ballenas. Entonces, y vos no sabés lo que hacen con los delfines. No. Porque los encierran. Me parece criminal. Los encierran en una bahía. Ay, con lo bueno que son. Pero ponele que encierran mil delfines. Buscalo en internet y entran a los palazos y los matan en el agua para comérselos. Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. No hay nada más depredado que un chino. Porque como no tienen comida, no tienen vacas, no tienen campo. Ellos comen todo. Por ejemplo, nosotros que vemos el sushi como un elixir, es la comida de los chinos pobres. Porque ellos viven arriba de los barcos y quieren algo así, pescado y arroz. ¿Por qué te crees que buscan quedarse con activos como la hidrovía, como todos los puertos donde entran o salen alimentos en los países del mundo? Porque ellos tienen esa estrategia. Bueno, el kirchnerismo tiene de socio a China. Sí, tendrían que explicarlo. ¿Qué van a explicar? ¿Qué te van a explicar? Esta gente no explica nada. Se consideran los dueños de todo. Porque esos swap no son gratis. Si no son dueños de todo es porque todavía hay algunas leyes que están en pie. Si no, te cobran impuestos complicatorios. es que eso es lo que está en juego también. Un modelo extractivo donde la idea es que ellos sean dueños de todo. Sí, escúchame, hablando de cosas, vamos a hablar, no hablo de un político, estoy alto, basta, basta, basta. Llegamos hablando de los caballos. Estaba tan linda la charla para la cultura general que tenemos que entrar en estos guanacos. No, pero me dieron un poco de pena los del cine. Miguel y el chino en banda, ¿no? Se presentan en Holiday. A ver, entrada, autoentrada. ¿A dónde es esto? Che, Miguel, explícame. ¿Dónde vas? No sé, acá me mandó el afiche. Sin daddy. Abrazo. Sin daddy, sin daddy. Y le mando yo acá que podemos hacer mi bachi con Miguel, el chino y yo. Muy bien. Muy bien. Mi bachi. Así que el año que viene por ahí lo produzco yo. Hacemos mi bachi. Mi bachi. Me encantaría laburar con ellos dos, pero más me gustaría que laburen ellos tres. Se los extraña. Pero me parece que es medio como irreconciliable con daddy la cosa, No, no, ellos se hablan con daddy. Yo creo que no hay nada irreconciliable. Yo creo que todo puede volver a foja cero y todos podemos volver. Mirá, ayer estuve con Gerardo Romano. Una vez me llamaba Gerardo Romano. Me dice, mirá, me vi, a pesar que estamos en lugares diferentes. Yo te voy a pedir un favor para sacar la ley de los chicos con fibrosis quística. Y la hicimos juntos, ¿no? Gerardo de un lado y yo del otro. Y tuvimos una buena relación. y yo del programa. Fíjate cuando nos unimos todo lo que podemos hacer. Aunque a mí no me importa pensar diferente. En pos de. En pos de. Para mí hay un tema que se me complica que es cuando te defienden a una corrupta, por ejemplo. Ahí ya no puedo entrar a borrón y cuenta nueva. Bueno, por eso lo hemos peleado toda la vida. Y bueno, ahí se me complica el borrón y cuenta nueva. No, ya sé, pero ya se lo dijimos que defienden a una corrupta. Si no, quieren entender el problema de ellos. Y no, pero yo no me puedo pasar la vida diciendo que defienden a una corrupta. Pero terminás, si hay cosas que, posiciones donde terminás validando eso. No vos digo, si cuando vos. Y bueno, yo te voy a repetir lo de siempre. Te acercás y. Te voy a repetir lo de siempre porque no voto a Cambiemos. Tuvieron cuatro años para no defender a la corrupta, para meterla en cana y sin embargo se dejaron llevar por delante y si no hacíamos fuerza lo sacaban un año antes. Entonces, si a vos te pudo varader, te pudo el gordo de los morteros, pensá que gente que te defiende. Bueno, pero si para terminar con eso terminás votando eso es un... ¿Qué eso? No, no. Digo. Yo voy, hoy avisé, mirá, te cuento porque no estabas escuchando. Yo voy a votar en blanco y desde que decidí mi voto en blanco me saqué la mochila de piedra encima. Llamame lo que quieras pero yo no avalo a ninguno de los dos. Yo te respeto, Gaby, por Dios. ¿Eh? Yo te respeto. No, mi amor, ya sé, pero no quiero ser responsable de ninguno de los dos. De ninguno de los dos. No quiero ser responsable esto es una mierda. Hay fraude, no lo denuncia nadie. Se dice que ganaron con fraude, no lo denuncia nadie. Se dice, se dice, se dice. Nadie mueve un dedo. Entonces yo te quiero ir pensando, ojalá que gane, mire, ¿para qué? Mirá, mirá, yo, eh, va, te lo contó a suya, supongo ya, que hay, hay, hay algunas mesas con discusiones, pero lo que vale son las presentaciones que se hayan hecho en la Cámara Electoral. Donde está jodida la historia es en La Plata. Sí, en La Plata está complicada la historia. ¿Sabes por qué no quieren decirlo? Porque dicen, si en La Plata se descubre que es trucho, ya va a sospechar, y sí, que sospechen. Es que nosotros nos levantamos y vamos a votar y queremos saber de qué se trata. No, es que si en La Plata no se abrió las urnas y no estaban las boletas, tienen que volver a hacer la elección, perdónenme. No, en el país tienen que volver a elegir. Acá hay que volver a hacer una elección, Cristina. Esto es trucho. Hay que volver a decir más a Milet y Macri. Patricia, vamos de nuevo. Sacaremos los mismos números, pero más tranquilos. Yo voy a votar y voy a decir voto a este o a este. El tema es, de verdad, hay mesas donde los candidatos tenían cero en los telegramas, luego hay que cotejar las actas y eventualmente si hay dudas se abren las urnas. Esos son los pasos legales. Los tres candidatos tenían mesas con cero. Los tres. Entonces, hasta ahí yo no tengo mayores observaciones a lo que vaya sugiriendo el procedimiento del escrutinio definitivo. La Plata donde ya se procedió a abrir las urnas y encontraron este problema es otra situación. Entonces, por supuesto que si teñimos de duda sin tener las confirmaciones es complejo porque creas una duda sobre el sistema. No, pero igual. Por eso hay que ser prudente. Pero, ¿sabes qué pasa? Te voy a contar por qué estoy podrido entre otras cosas. Porque no tenemos una oposición que nos defienda. Porque la oposición vive pensando en las elecciones, no vive pensando en el ciudadano. Entonces, discúlpame. Cristina Robo. Sí, bueno. Pero ahora vamos a votar a mi ley. Sos muy categórico. Pero claro, ¿qué te parece? Por 70 años no me van a dudar. Pero es más simple, la oposición fue dividida. Por eso salió en segundo y tercer puesto. No, no, no. Eso explícaselo a la gente que ve televisión. No, no. Es la realidad. La oposición no fue dividida. Porque si hubiera ido dividida jugaban juntos cada uno la suya. Si vos le decís asesina, tirabomba en los jardines de infantes no está dividida esta oposición dividida. Son antagónicos. Pero vos ahí hablas de los candidatos. Vos cuando tenés a mi ley ahí hablas de los candidatos. Yo te hablo del electorado. A mi ley que tiene... No, 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 no. No, el electorado no fue dividido. Mi ley tiene su electorado que son los fundamentalistas de él. Pero es un voto opositor. Y cambiemos son los que son como yo. Es un voto opositor. Disculpame, y te digo algo más. No, 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 no es un voto opositor. Pero te digo algo más. Villarroel no tiene nada que ver con Bullrich. No. Uno es Montonero y el otro es Facho. Se juntan para ganar. Eso no me sirve. Pero es injusto de nuevo. Como fue injusto cuando lo dijo mi ley sigue siendo injusto hoy. Porque Patricia Bullrich hace 40 años que después esa posición. Pero la discusión la estás llevando a un lugar donde no está. No, vos la estás llevando. Porque hoy hay dos candidatos. Vamos a discutir. Hoy tenés que ver lo que hace el electorado. No, no. Eso es el verso de los políticos. No, no es el verso de los políticos. El verso de los políticos que fueron inútiles en la campaña hoy te dicen pero igual hay que enfilarse detrás de esto y votar para que no gane el kinerismo, flaco. Porque no gane el kinerismo te rascate la bola cuatro años. Pero eso es otra historia. Alberto nos hizo lo que quiso, se dejaron hacer lo que quiso, el gordo del mortero nos hizo lo que quiso, Varadel nos paró cuatro años de clase. Pero eso es otra historia, es otra historia. Es la misma historia. No, porque la verdad que es otra historia. Yo voto en blanco. Vos votá lo que quieras. Pero no me convenza como doña Rosa que hay que votar igual. ¿Qué quieren? Acomodarse los políticos. Bueno, acómodense muchachos, sigan laburando de nosotros la oposición también. ¿Qué te da un ministerio? ¿Una gobernación? No se trata de eso. ¿Vos querés que siga el kirchnerismo? Yo quiero que... Pero me da lo mismo. A esta altura son tan inmorales de un lado como del otro. El electorado se va a plantear eso. El electorado opositor, ya sea que haya votado a mil leyes, o sea, es que hay resignado. No, David, no. Al electorado lo están llevando. Los curas villeros a votar el peronismo. Y el resto lo están llevando... Ojo, hoy me escribió... Si sumás los votos de Patricia y de Milley, tenés 54% de votos. ¿Sabés lo que me gustaría? ¿Sabés que no sumen? Porque hoy el hombre es dueño de sus votos. No son ni de Milley ni de Patricia. Ninguno merece... Yo a Milley no lo voto. Pero es lo que te estoy diciendo. Y el de Milley no vota a Patricia. Aquí estamos juntos. Pero lo que te estoy diciendo es que los votos no son de nadie y la gente va a tomar una opción. No, la gente también va a votar en blanco. No, el blanco no es neutral. El blanco es un voto para Massa. No, estás equivocada. ¿Votás en blanco o votás a Massa? No, eso es mentira y te lo metieron en la cabeza. No, te lo metieron en la cabeza. Te lo voy a contar. Te hago el cálculo. Si voto en blanco y gana Milley, ¿para quién van los votos? No, porque el voto de Massa es un voto duro del peronismo. No, no, te equivocás. El voto de la oposición no es un voto duro. ¿Te hago el cálculo? No, no, te hago el cálculo yo. Gana Massa, el voto en blanco va para Massa. Gana Milley, el voto en blanco va para Milley. ¿Sabés lo que es el voto en blanco? Discúlpame. Un montón de votos arriba de una mesa que se los lleva el que gana. ¿Me dejás que yo te haga una cuenta diferente? Sí, ¿cómo no? Si vos tomás todos los votos que sacó Juntos por el Cambio y los convertís en votos en blanco, los convertimos mágicamente en votos en blanco, a todos los votos de Juntos por el Cambio, te quedan los votos de Massa y te quedan los votos de Milley. El 37 de Massa se convierte en 55% y el de Milley en un 45%. Y te pregunto. ¿A quién favorecen los votos en blanco? A Massa. No, no necesito ni hacer esa cuenta. Si son todos en blanco, pues siguen siendo mayoría... Bueno, exacto. Entonces el voto en blanco es el voto para Massa. Estás mintiendo. No es mentira. No es así. Sacan Massa el 51%, los votos en blanco se le suman a Massa. ¿Es así o no? No. No, no. Porque estamos hablando de la base que sacaron en la primera vuelta, Babi. No, está bien, pero... No es una elección que viene de la catorfera de un repollo. van para el que ganan. No, pero no es una elección que viene de un repollo. Los votos en blanco van para el que ganan. Massa ya tiene un piso de 37%. Sí. Esa gente no se le va a ir. El que tiene un techo para crecer es mi ley. Bueno, que crezca. Y bueno, pero eso se crece con los votos que no... No, pero ¿por qué me extorsionan a que lo tengo que votar a mi ley para que pierda Massa? Nadie te extorsiona. No, pero es así el discurso. Es la opción que quedó. Nos guste o no nos guste. No, 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 no. No me guste y no lo voto. Bueno, no lo votes, pero los números son los números. Me quedó, me quedó un pelotudo y un hijo de puta. ¿A quién voto? Tenés que votar pelotudo. No, Cristina, no me pueden llevar como una vaca de la nariz a votar. Nadie te quiere decir. No, no, no. Me da yo. Siempre fui... No, vos no. Siempre fui disruptivo y siempre estuve en contra del gobierno de Gano. Siempre. En mi laburo... Y nuestro laburo es criticar. Por eso. Mañana gane quien gane lo tendremos que criticar. Es así. A mí, ¿sabés cómo veo? Yo, si hubiera... Cambiemos, si hubiera abierto... Perdió Cambiemos. No, por eso. Y hubieran dicho, bueno, muchachos, perdimos, voten a quien quiera a ustedes. Perdieron. Nosotros no estamos en el juego. Se engancharon con menos 20 y con Milley para tratar de seguir en la rufla. ¿Querés que te diga lo que pienso? Tendrían que haberse aliado con Milley hace dos años. Bueno, pero no se aliaron. Entonces, si no lo supieron hacer, que se jodan. Pero ese es su problema. Los cegos personales... Ese es su problema. Que se jodan. La gente tiene que elegir entre un modelo comunista y un modelo no comunista. No, no, comunismo no es. Es pancismo. Masa es más derecha que vos, si lo querés analizar. Está persiguiendo empresas. Está persiguiendo empresas, mandando policías a controlar el precio del dólar, interviniendo los mercados. Y bueno. ¿Y vos te crees que Macri no va a perseguir empresas? ¿Que Milley no nos va a perseguir a todos? No sé, pero veo lo que... A Masa lo estoy viendo lo que está haciendo. Mirá, yo sé... ¿Vos no lo ves? Pero yo veo a los dos. Y bueno, pero Macri no está en el gobierno. ¿Sabés a quien puteó? Cambiemos. No, está en el gobierno. Sí está, porque hoy Milley desapareció y el que se cargó la campaña al hombro es Macri. Hoy el que aparece es Macri. Milley ni habla. Pasó a ser el chepibe de Cambiemos. No, no es así. ¿Qué no? Macri está buscando que el electorado de Juntos por el Cambio vaya a Milley. El otro dice la casta y compró toda la casta de Barrio Nuevo, Macri. Toda la casta. Están todos. Que se vayan todos. Como dijo una vez Jorge Corona, había una fiesta de Radio 10 donde Daniel Adal saludaba delante del banner y pasábamos todo y la foto para el diario y Jorge Corona estaba perdido dentro de la rural porque había una fiesta de Canal 2 y se perdió. Con el sombrero, todo. Me dice, ¿ahí está la fiesta de Canal 2? No, boludo. Está la de Radio 10. Dice, me voy. Le digo, pará, andá saludada a Adal a propósito. Por donde salían todos lo hice entrar. Y entra Jorge Corona con el puló de Colorado y lo saluda a Daniel y le saca la foto y grita. ¿Se acuerdan del 2001 que se vayan todos? Sí, bueno, están todos acá adentro. No. Bueno, ahora están todos acá adentro. Todos los mismos. De Masa, de Milley, las mismas caras, Nito Altaza, Santoro, Cecilia Moró, del otro lado vuelven todos los... Sí, pero con el todo es lo mismísimo no se llega a ningún lado. Es que es lo mismo. Porque sí, pero con eso no solucionás el dilema de para dónde ir. ¿Sabés cómo te diferenciás del otro? Nosotros lo sabemos por el rating, ganando. Si vos perdiste, no te vayas al programa de al lado a querer ganar, a ser panelista para ver si el otro mide 20 y vos estás dentro del programa. Pero justamente por eso, nosotros que tenemos que laburamos por el rating, porque nos miden por el rating, más allá de que sea nuestra vocación, que nos encanta hacer esto, pero nos miden, nos guste o no nos guste, nos miden con el rating. Sabemos algo. ¿Qué? Que el partido de mañana es un partido nuevo. Mañana volvés a tener que laburar. ¿Qué partido de mañana? Ah, mañana todos los días. Exacto. Un nuevo partido, claro. Y esta elección es un nuevo partido. No, no hay partido acá. Son la misma gente. ¿Yo sabés qué siento? No quiero dar nombres para no ver susceptibilidades. Yo siento que hay un montón que quedaron afuera hace cuatro años y que están esperando para volver, atándose los botines para volver a jugar si gana mi ley. Y no los quiero más. Porque también hay muchos de Cambiemos que yo denuncié. Y ellos saben quiénes son. Que en el programa de Mirta Legrama me dijeron... Yo te quiero... Yo te quiero explicar... No, ya con Cristina putié 20 años y la detesto. Y está dentro Cristina también. Es más, logré... Es vicepresidente. Logré junto a la Nata y a otra gente que los procesen y los condenen. Porque no hablaba nadie. ¿Eh? Con Lilita Carrió. ¿Vos crees que si gana el kirchnerismo a Cristina la van a terminar condenando? A mí no me importa a esta altura porque, ¿sabes qué? Pero ¿cómo no te va a importar? Tendrían que haberse puesto lo de Cambiemos parado de mano. Pero ¿cómo no te va a importar a vos? Perdón. Como no le importó a Cambiemos cuatro años. ¿Por qué me importa Cambiemos? Que le dieron programa a Ebe de Bonafine en Canal 7. Que se dejaron mear por los peronistas. Bueno, perdieron. Bueno, y si perdió no saben jugar. Yo con los perdedores no me junto. Pero no te juntes con Cristina. Eso es lo que te estoy diciendo. Y se lo dije. No me junto con nadie. ¿Pero por qué te crees que voto en blanco? Bueno. ¿Vos te crees que es fácil para un tipo que militó toda la vida cuando ustedes no habían nacido decir voto en blanco? La primera elección que voto en blanco. Mira, es muy difícil el dilema de optar cuando tuviste una elección y tu candidato quedó afuera. Yo te reentiendo eso. ¿Cómo no lo voy a entender? Toda la vida voté voté en contra aunque estén de mi lado. Voté en contra de La Rúa. Voté en contra de Menem. ¿Sabés a quién votaba? Zamora. Para no votar en blanco. Votaba Zamora. Mucha gente votó a Zamora. Que me parece un tipo honesto. Mira, hay mucha gente que por ejemplo no le gustaba a algún candidato y decía bueno, prefiero votar a la izquierda. Muchos años gente. Yo voto a la izquierda porque no me gusta ninguno. O voto a tal porque no me gusta ninguno. Es lícito. Cris, no le hago más el caldo gordo a ningún político. A ningún partido. El otro día hablé con un empresario muy fuerte y me dijo vos sabés que cambiemos tiene una desgracia. Vos le das todo pero todo de corazón y no te saben decir gracias. Venía un medio. Nunca levantan el teléfono cuando están en el poder para decirte no plata, eh. Porque plata no tienen nunca ponen una moneda en nada. Gracias. No así la reta, ¿no? Gracias. Al contrario. Parece que todo lo que haces lo haces porque tenés que hacer. Esa costumbre la tenían los de Alfonsín. Moró y compañía. Vos hacías todo por ellos y nunca te levantás y te decían che, qué buena onda, gracias. No. ¿Se acuerdan cuando están perdiendo? No, no hay que llorar sobre la leche derramada. No, ¿qué llora? Pero yo estoy llorando. Te estoy diciendo. Pero eso es pasar. Ya está. No, no, está bien. Yo no me arrodillo ante nadie. Y a mí el candidato no me lo pone ni Macri, ni Cristina, ni Massa, ni nadie. Por eso ya decidí votar en blanco. Está bien. Yo no quiero ser... ¿Sabés qué feo a los 70 años que te van a votar porque este no sirve? No, lo que pasa es que es más pragmática la cuestión. No, qué pragmática. El pragmatismo hay cuando hay decencia, cuando hay ideología, cuando hay comité, cuando hay historia, no cuando hay acomodados que se van de un mando y del otro. Dejame de joder. Esto no es pragmatismo. Lo criticamos a Santoro y a Moró que se van con Cristina y del lado nuestro nos fuimos con Millet. ¿Qué tengo que ver yo con la...? Perdón. En la fiesta de Millet estaba... ¿Cómo se llama este neonazi? ¿Quién? El que maneja el neonazismo en la Argentina. Biondini. Ah, Biondini. Estaba el amigo de Biondini, la gente de Biondini. Sí, sí. Con la esvástica. ¿Vos te crees que yo voy a apoyar eso? No, no. ¿Cómo vas a apoyar a Biondini? ¿Y entonces...? ¿Cómo tampoco se puede apoyar a Luis Delía que es un antisemita? Tal cual, una basura. Tal cual, una basura. O sea, el comunicado de la Cancillería Argentina cargado de antisemitismo. Perdón. Con Delía las putadas hace 20 años. Pero tampoco... Mirá, acá hay una cuestión que para mí es... Me tengo que... ¿Querés pute...? Bueno, dale. De mañana me la explico. No, no sigamos hablando de esto. No quiero que te pongas mal. No, te explico, no, mi amor. Lo explico en el programa. Estoy muy bien hoy. Hace 20 años que los puteo cuando nadie los puteaba. Y está bien. Ahora que los puteo otro. Está bien. A Delía lo reputeé, lo carajé, lo boludié, lo invité a pelear. A Cristina, cuando todas las respetadas le metían la cola entre las patas. Cris, cris, cris. Yo le denunciaba a los ilícitos al aire, corruptas, sinvergüenza, a Máximo Kirch. ¿Ahora qué? ¿Me quieren convencer a mí que soy cobarde? Pero están ahí. Están ahí adentro. Y los de frente también están ahí. Está Biondini, están los empresarios, está Barrio Nuevo, ¿eh? O porque Barrio Nuevo se le fue. Bueno, pero estuvo. Mirá, yo creo que lo que pasó es que Miley se peronizó y ahora se desperonizó porque necesita votos no peronistas. Entonces es un panqueque. No le mueve masa porque está un panqueque como masa. La cuestión del balotage es una cuestión compleja precisamente porque te deja opciones imperfectas si tu candidato no pasó al balotage. ya no es una elección, es una opción. Es perfecta y te explico por qué. Si no se elige, se opta. No, no, porque el que tiene dignidad... Lamentablemente no te queda otra. ¿Sabés lo que tendría que haber hecho Cambiemos? Nosotros, Macri, no me meto. Pero ¿por qué no se va a meter? Déjame terminar. El electorado queda en libertad de opinión y no empezar a decir el que no vote es cobarde, hay que votar en contra del otro. Callate, ya perdiste, no supiste hacer la campaña. Fue una mierda tu campaña. Perdimos, somos derrotados. Danos la libertad de pensar lo que querramos. Pero ¿por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que hacer eso, Macri? No armar otro espacio, si quiere armar otro espacio. Que lo arme después de las elecciones. ¿Por qué? No el día después. ¿Pero por qué? A las 8 horas. Por ahí le sale bien, qué sé yo. ¿Qué va a salir bien? A las 8 horas la mandó Patricia Burri a abrazárselo en el mismo. No, no la mandó, ¿eh? Patricia actuó por motu propio. ¿Estás segura vos? Totalmente estoy segura. Bueno, miráte él en la cara de Patricia ese día. No, Patricia actuó por motu propio. Bueno, ¿querés que te mande un mensaje que me dio Patricia? Que estaba muy triste. No, no le traiciones el off the record. Por eso, entonces no me hagas hablar. Porque yo hablo con Patricia, los demás no. Y Patricia no está convencida, no lo quiere a Macri, no se tragó la pílora. No estoy de acuerdo. Bueno, andá y hablá con ellos. Yo hablo con ellos. Por eso estoy enojado. Y tengo todo el derecho. Porque habló, hablé todo el fin de semana con Macri. ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? Sí, estoy mal. Estoy como al culo. Charlemos. No quiero hablar. Estoy enojado. Estoy de duelo. Te lo digo públicamente. No tengo ningún problema. Pero claramente no coincide. Sí, escúchame. No coincide probablemente lo que esté viendo Macri con lo que estás viendo vos. No me vendan lo que no quiero comprar. Si Macri ve tanto, hubiésemos ganado. Chau, hasta mañana. Chau, mi amor.